Si bien el espectro de lo que somos profesores de Educación Física es muy amplio, desde, bueno, los podrán ver en colegios, gimnasios, playones deportivos, piscinas, no sé, canchas de tenis, es un amplio abanico, ¿no? Cada cual después orienta hacia donde más le gusta, ¿sí? Claro, bueno, y contanos un poquitito cómo te has desempeñado en tu carrera. Mira, en principio, bueno, siempre trabajando en la parte de preparación física, así todo obviamente, en la gran mayoría los que nos orientamos por ahí como profesores de Educación Física venimos ya del palo del deporte siendo deportistas, en mi caso es deporte cíclico, correr, nadar, pedalear, y bueno, y en ese intento que por ahí nos llegamos al alto rendimiento y demás, muchos nos especializamos con ese afán de seguir formando gente con ese mismo objetivo, ¿no? También hay gente que no, por ahí lo que busca es la educación desde la escolaridad, desde hábitos de salud y otro tipo de actividad. Yo siempre estuve más bien ligado a eso, al entrenamiento deportivo, y ahora, bueno, buscando tirarme hacia el lado de la readaptación, digamos, que es un trabajo en equipo con kinesiólogos, médicos y demás, ¿sí? Bueno, y bueno, ahora estamos trabajando en el tenis en conjunto. Claro, claro, eso nos une, Charlie. Bueno, pero también en el marco de todo esto surge la posibilidad de un gimnasio. Correcto, sí, abrimos un gimnasio con Walter Álvarez, que es mi socio amigo, que también es profe y nutricionista, en diálogo con Santiago en el tenis club de Cariló, con Darío. Sí, a ver, Charlie, me parece que te estamos perdiendo hoy un poquitito. Es la conexión a... No sé si vos me escuchás, Charlie. Ahí se baja un poquitito la señal, a ver. Lo perdimos por un instante. Te perdimos por un instante, justo que nos estabas contando lo del gym. Ahí va. A ver ahora. No, no, me refería a que... ¿Se escucha, sí? Sí, ahí sí. No, que bueno, que después de instancias de diálogo y demás, pudimos hacer la apertura, digamos, de... Sí, sí, somos... Yon bajo sí, sí. Ahí está. Estamos al límite, mirá, con la señal, me parece, Charlie. Estamos al límite con la señal. Sí, con el Instagram, que es el centro. Vamos a ver si... Si podemos, este... A ver si podemos tener la posibilidad, ¿no? De mejorarnos un poquitito. Porque la imagen la recibimos, pero por ahí se frisa y el audio se corta. También se frisa. Sí. Vamos a tener que... Vamos a hacer una cosa, Charlie, espera. A tope, Julio. Sí. Ah, bueno. Está todo que hay ahí en tu casa. Quizás en el medio, entonces. Sí. A ver ahora si tenemos la posibilidad. En previo hablamos bárbaro, ¿eh? No sé si ahora me escuchas, Charlie. Yo acá, ahora sí. Ahí está. Sí, escucho. Bueno, perfecto. Me escucho sin problema. Excelente, excelente. Entonces ahí no nos quedamos. Bueno, Charlie, ayer, en el día de ayer, si querés contarnos un poquitito... Si querés contarnos un poquitito, te decía que hubiera una reunión por Zoom. Sí, bueno, obviamente que esta actividad... Dale. Sí. Nuestra actividad, como tantas otras, ¿no? Se vio afectada a partir de... Por la cuarentena, por las razones que ya todos conocemos. Y, bueno, y se vienen en instancias de diálogo con el municipio. Con la preparación de protocolos y, obviamente, elevándolos a provincia, nación y demás. Hasta ahora con respuestas negativas. Ayer tuvimos una reunión con el secretario de Salud, que por ahí, bueno, estaba con problemas de comunicación. Con Tuma, sí. Y por ahí Emanuel y Paloma, que son dos chicos de diferentes áreas del municipio de Pinamar. Con, obviamente, con entera predisposición para hacer un desarrollo de protocolos y demás. Pero sin respuesta alguna o sin soluciones inmediatas. Así que es lo que muchos de los que optamos por desempeñarnos en esta área nos pasa en lo personal que... Decimos, bueno, en principio se habilita el campo. Es de entera movimiento económico. Perfecto. Después se habilita la obra. Perfecto. Después se habilita talleres. Perfecto. Y así vemos pasar, digamos, a todos los vecinos. Y nosotros seguimos sin poder comenzar. Entonces, ayer lo que se habló fue eso, de trabajar un poco más en lo que es los protocolos para poder ejercer, con el distanciamiento, la desinfección pertinente, un recaudo de X cantidad de personas por metro cuadrado. Todo, hasta ahí, todo genial. Pero, bueno, también nos pasa que, de repente, los docentes o los profes de educación física somos como agentes de salud, al igual que quinesiólogos, nutricionistas. Y, de repente, por ahí, al ver que ese tipo de áreas se habilitan, no tenemos una respuesta fehaciente del por qué ellos sí y nosotros no. O, por ahí, ayer en la reunión, no es porque no tengamos, no queremos que no trabaje. Todos necesitamos trabajar, pero tenemos que, indefectiblemente, compararnos. Un centro de estética, peluquería, sí puede tener contacto o es más importante que se acomode el pelo, pero si esa persona posee factores de riesgo, factores de riesgo cardiovasculares, ¿no? Por ahí, esa parte la dejamos de lado. Un hipertenso lo dejamos de lado, mejor que se acomode el pelo o se compre un jean. Como que esas son actividades prioritarias. Sigue dejándose de lado la prioridad del ejercicio físico, ¿sí? Sí, clarísimo. Por ahí, nuestra mayor preocupación, ¿sí? Charly, claro, uno lo entiende fácilmente, pero quizás no está de más explicarlo. ¿Cuál es la importancia de la actividad física o del ejercicio físico o del deporte, si querés diferenciar cada uno de ellos? Bien, ahí ya me obligás a poner un poquito más teórico, pero que me gusta, esperemos no aburrir. Pero bueno, básicamente hay diferencias radicales entre lo que es actividad física, ejercicio físico, deporte. Actividad física son cualquier actividad que genera un gasto energético. Al realizar el movimiento hay contracciones musculares que generan un gasto energético. Ya sea lavar la ropa, ya sea barrer, ya sea lavar el auto, hacer jardinería, es una actividad física. Ahora bien, ¿eso genera cambios en la salud o beneficio? La verdad que no, ante los fines fisiológicos, no. Se utilizan unidades de medidas de estudio, que son los METs, que es una medida de consumo de oxígeno y de gasto calórico, y se estandariza, según la Organización Mundial de la Salud, menor a 3 METs, es una actividad física. De 3 METs en adelante, podemos llevarlo hasta 14 METs, es ejercicio físico. El ejercicio físico es una actividad programada, planificada, con una finalidad, un objetivo, que es lo que hacemos los especialistas en programación del ejercicio. Claro. Y eso, no se puede meter nadie en nuestro campo. Quizá un médico, su área es el diagnóstico, y el recetar medicamentos o qué hacer. Pero el ejercicio físico lo prescribimos nosotros, no un quinesiólogo, no un nutricionista, no ningún otro. El deporte, por ahí, hay como un miedo que si la gente de repente va al gimnasio, a lo desconocido, no sé, si a lo aumentar la frecuencia cardíaca, la infección vedette del momento COVID-19 saldría a propagarse, como que si en ese lugar no pudiéramos mantener, como se armó con el resto de la cámara, no cámara, no tenemos una cámara, pero el resto de los propietarios de gimnasios, en el municipio, un alumno cada 20 metros, utilizando sus propios elementos, 45 minutos máximo, y con una desinfección posterior, previa, media hora de diferencia, y protocolo bien armado, como quizá otras áreas que se habilitaron, no estaban de esa forma tan detallados. Y por ahí, bueno, el deporte ya es otra cosa, el deporte en conjunto es otra actividad que está ligada a reglas, a rendimiento, y es otro tema, ¿sí? Nosotros en un gimnasio atendemos un público general, desde niños en formación, desde adolescentes con salud, desde personas mayores que buscan beneficios saludables, personas de fines estéticos, personas con riesgo cardiovascular, que ese es otro, quizá tema importante, factores de riesgo cardiovascular, que es algo que en la población predomina en su mayoría, ¿sí? No sé si venimos bien o si me extiendo. No, 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 está perfecto, Charlie, lo estás aclarando, Bárbaro. Claro, fíjate vos, hasta qué punto tenemos que llegar para tratar de entender mejor todo esto, y de por qué, y del cómo se implementaría, en todo caso, la reapertura de un gimnasio. Claro, correcto. Nosotros apuntamos específicamente, a ver, como profesor de Educación Física, igualmente yo no me podría ligar únicamente en que queremos abrir los gimnasios. Queremos que el ejercicio físico se libere. Tenemos pueblos vecinos en los cuales deportistas están posteando que se liberó, por suerte el municipio, dejaron salir a esas personas a hacer ejercicio físico. Ya sea el de alto rendimiento, para si hay una vuelta, no tener una pérdida completa, en detrimento de todas las funciones y capacidades ganadas. En las personas que nos encontramos encerrados, para evitar todos los tipos de problemas que se pueden generar a nivel psicológico. Tendría que hablarle a un psicólogo, me imagino que hoy el campo laboral de un psicólogo debe estar con carga máxima, porque el encierro no es algo normal para toda la gente. Entonces pedimos un poco eso. Acá es una localidad que tiene muchos espacios, ya sea playas, ya sea bosques, llamémosle caminos donde no anda nadie, donde yo creo que por suerte habría gente que si bien no hizo nunca ejercicio físico o hace muchos años se olvidó, hoy ante la situación de estar encerrado creo que ya saldría a hacerlo. Entonces ya sería promocionar a que esa persona se mueve. El que ya lo hacía, genial, va a continuar haciéndolo, no podemos parar lo que lo hacíamos. El que no lo hacía, quizá le generamos algún nuevo hábito, algún nuevo cambio. Obviamente que ante lo comercial, los dueños del gimnasio, hubo un gimnasio que tuvo que cerrar y varios otros que estamos atravesando por problemas económicos, ¿no? Pero eso ya sería como secundario, ¿no? Ante lo que es los beneficios de la salud, ¿sí? Claro, estamos hablando de salud, ni más ni menos, no de otra cosa. Lo que sería básico, y ni hablar en un momento así, proteger a las personas de todos estos riesgos, ¿no? Exacto. Sí, en ese escrito que yo te mandé por ahí, Julio, lo que argumentamos principalmente que ante situaciones, digamos, de tener la mala suerte o llegado el caso de contraerla, yo la catalogué como la infección BD, la pandemia actual, que es el COVID-19, el cuerpo, digamos, lo que hace es responder de una forma automática mediante su sistema inmune para atacar, digamos, cuando hay una infección. Ahora, si esa persona ya se encuentra ante otro tipo de infecciones, que serían enfermedades crónicas, no transmisibles, para no aburrir, pero sería una persona que tiene problemas cardiovasculares, pulmonares, enfermedades de boca, enfermedades de piel, su cuerpo ya se encuentra ante una situación infecciosa. Entonces, nosotros lo que decimos es mediante el ejercicio físico, lo que se haría es predisponer de mejor forma a ese sujeto llegado el caso de padecer dicha infección, ¿sí? Sí, sí, sí. Es eso lo que buscamos. Hoy, leyendo por ahí estudios, también veía que la hipertensión arterial, ante la gente en miedo de salir de la casa, y ante la falta de controles, la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más importantes a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Tabaco, seguido por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es eso, lo que hace es afectar directamente sobre el sistema cardiovascular, y es lo que trabajamos nosotros mediante el ejercicio físico. Sí, está muy bien. Y te agrego, Charlie, y por ahí nos podés explicar un poquitito más, el post a todo esto, ¿no? Una vez que se termine la pandemia, y que ojalá sea lo más pronto posible. ¿Qué va a pasar después, con todo este tiempo que estuvimos parados o sin actividad física? Y eso es una gran pregunta que todos nos hacemos. Por ahí lo que yo podría hacer es basarme en... No hay estudios actuales sobre lo que es posterior COVID. Sí, encontramos estudios sobre el tsunami en Japón, que hubo una residiva o una pérdida del ejercicio físico hasta posterior tres años, para generar afinidad, o que la gente se amigue nuevamente al ejercicio físico. Porque hoy también la otra es, abren los gimnasios, toda la gente va a ir, va a estar con miedo, va a asistir al lugar. No hay, por ahí, una respuesta de eso. Sí, hay ciertas adaptaciones del cuerpo, que son las adaptaciones, digamos, permanentes, que se logran mediante la persistencia, la constancia, y a muchos por ahí no sé fácil y a otros no, que se generan, ¿sí?, a nivel fisiológico, con el perdurar o tener una afinidad al ejercicio físico. Ahora, cuando volvemos, obviamente, qué va a pasar va a ser de cuenta que mi cuerpo se olvidó de lo que es el ejercicio, aumento de frecuencia cardíaca, respiración descontrolada, no sé, ¿no? Alimentación, Charlie. Aparar las partes del cuerpo que no las tenía. Alimentación, otro gran área que podría hablarlo muy bien Walter, pero es algo crucial, ¿sí? Alimentación, descanso, entrenamiento. Obviamente, esto parecería que somos todos de élite y que no trabajamos, ¿no? El trabajo también, obviamente, que tiene que estar de lado, ¿no? Claro. Ojalá, pudiese ser así, pero no. Pero bueno, eso es lo único por ahí que puedo aportarte en cuanto a posterior. Bien. La gente hoy en la casa sigue el movimiento. Nosotros tenemos chicos que siguen, pero no la mayoría tiene esa constancia y esa regularidad de entrenar solos en la casa. ¿Sí? Nosotros no solamente usamos jogging y una remera deportiva y estamos en un gimnasio, sino que nos dedicamos a prescribir el ejercicio y, bueno, y a dar una mano desde esa área, ¿sí? Charlie, se supone que después del 24, o sea, dentro de tres días, habría alguna novedad, pero no hay nada confirmado. Correcto. La respuesta que ayer tuvimos fue eso, esperar hasta el 23, si mal no recuerdo, creo que es sábado, y a partir de ahí, por ahí, limar un poco ese protocolo, volver a enviarlo y nuevamente estar a la espera, ¿sí? Por ahí nuestro... Lo que planteábamos era tener un argumento del por qué lo nuestro no se habilitó, porque directamente la vez anterior fue una respuesta de, bueno, no, se rechazó, se habilitó peluquería estética, talleres de esto, de esto y de lo otro. Que vamos de vuelta. Ante esta situación no es la idea herir cierta susceptibilidad de la gente. No, no tiene que ver el peluquero en este caso, claro. Todos los rubros. Pero uno está acá en casa y, viste, bueno, por suerte el vecino vuelve a trabajar, el de la vuelta vuelve a trabajar. Y decir, che, bueno, ¿qué haré te desempeñar? Entonces, ahí es como que nos sentimos cada vez el mayor, parece como que nos degradaría la profesión, ¿sí? Como que lo nuestro no, como si hiciésemos algo que está mal, ¿sí? Muy por el contrario. Que no le dásemos beneficio. Claro, y es por el contrario. Estamos hablando de que es justamente al revés. Por eso, la importancia de que nos explicaras desde lo técnico y desde tu experiencia cómo encarar una situación así y, bueno, el tema, tenerlo latente. Bueno, Charly, te agradecemos mucho el contacto y el tema lo estamos siguiendo. Así que, ante cualquier novedad, estaremos hablando nuevamente. Dale, gracias, Julio, por brindar el espacio y, obviamente, que lo que sea, cualquier información, te mantengo informado, ¿sí? Para poder ir pasando lo que sea, lo que vaya sucediendo, viceversa. Perfecto. Charly, pasemos al chivo. Si alguien se quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentra? Redes sociales, ¿qué te parece? Bien, perfecto, perfecto. El gimnasio somos-sí, que estamos ahí en el tenis club Cariló. Bien. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ahí está, ahí te encuentran. Charly, un abrazo y ojalá nos veamos pronto. Dale, te mando un abrazo. Gracias. Chao, buen día. Adiós, buen día. Bueno, charlamos con Carlos Rodríguez, profesor de educación física. Tiene el gimnasio, como él lo explicaba, y bueno, está pendiente de que haya alguna resolución. Todavía nada, a pesar de que otros rubros se han habilitado. Y él lo dice bien, no es algo contra tal o contra tal actividad, sino es a favor de lo nuestro, ¿no? Porque otros rubros se abren y el nuestro no, incluso teniendo en cuenta que el ejercicio físico se habilitó en otras ciudades, incluso cercanas. Por ejemplo, en el caso de Madriaga, se puede salir a correr, a hacer bicicleta, bueno, hacer ejercicio físico, en definitiva, en la vía pública. 11.27, pausa. Estás escuchando el mejor sonido.